Mujer Cuando callas te ves mucho más hermosa Mujer si te han crecido las ideas De ti van a decir cositas muy feas Cuando no quieras ser incubadora Dirán no sirven estas mujeres de ahora Ángela James Fuentes Manuela mañana es tarde Y el tiempo apremia Te digo mañana es tarde Te digo que el tiempo apremia Te digo ya